¡Buenas! Hoy les voy a enseñar el volcán de chocolate perfecto, que no falla, no es fácil, poquitos ingredientes y lo van a amar. Es riquísimo, un manjar, así que los dejo con esta recera que es muy fácil. Ponemos en un bowl un huevo y una yema, 20 gramos de azúcar y batimos bien hasta integrar completamente. Recuerden que al final de la receta les dejo la lista con todos los ingredientes y cantidades. Ahora vamos a derretir 55 gramos de chocolate amargo y 55 gramos de manteca. Lo hice al microondas, pueden derretirlo a baño marido. Mezclamos bien, mientras vayan precalentando el horno a temperatura fuerte. Vamos a incorporar de a poquito la mezcla de chocolate con manteca al batido anterior. Batimos hasta que esté unido completamente. ¿Vieron que fácil que es? Bueno, ahora de a poquito agregamos 15 gramos de harina tamizada. Ahora vamos a volcar la mezcla en moldes, en mantecados y enharinados. Esta preparación me rindió para dos volcanes medianos. Si quieren pueden usar el doble de cantidades para tener más volcanes. Ahora lo llevamos a horno fuerte, más o menos 200-220 grados, unos 5 a 7 minutos. Vaya fijándose si está listo, tienen que ver que esté apenas cocido por encima. Si está un poquito crudo lo dejan un minuto más. Con ayuda de un cuchillo despegan los bordes y con ayuda de un plato lo desmoldan. La hora de la verdad. Impecable este boricán. Miren lo que es por dentro. Ingredientes. Un huevo, una yema, 20 gramos de azúcar, 55 gramos de chocolate amargo, 55 gramos de manteca y 15 gramos de harina común. ¿Les gustó la receta? No me digan que no se tentaron. Bueno, les voy a dejar unos tips claves. Primero, es ideal para acompañar con helado crema o crema chantilly y frutos rojos comina perfecto con chocolate. Después, otro tip muy importante. Los pueden frizar en el molde, ya enharinado, mantecado, ponen la mezcla y los llevan al freezer. Al momento de cocinando, les lleva el doble tiempo de cocción y los tienen perfectos. Tip número 3. Es muy importante que los cocinen en el horno ya precalentado y súper caliente. Así que, antes de prepararlos, prendan el horno. Espero les haya gustado mucho esta receta. Que la hagan un poquito y que cuenten. Hasta la próxima. Para más recetas fáciles, suscríbanse a mi canal. Pueden darle like si les gustó el video y dejadme sus comentarios que los leo siempre. Chau. 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 Chau.